Buenas noches, Dr. Best. ¿Qué quiere usted? ¿Por qué hay convulsiones en su corazón? No tengo por qué responderle. ¿Sus pulsaciones son erráticas? Ya informé de todo a la policía. ¿Por qué está gritando de dolor? Debe irse, Dr. Hill. Y los dos sabemos que Huxley está muerto. Tiene un laboratorio muy interesante. Oh, sí, Dr. Best. Muy interesante. ¿Qué pretende? Verá, ambos somos científicos. No andemos con rodeos, ¿no le parece? Quiero su descubrimiento. Sea lo que sea, dota a los muertos de una apariencia de vida. Oh, no, no es una apariencia de vida. Es la vida, no es magia. Y en efecto, soy un científico. Haré que le recluyan por loco. O por asesino. Quiero que haga usted todo lo que yo le diga a Best. No andemos con respecto a los niños. No yemos con respecto a los niños. Si, si. No yemos con respecto a los niños. Porque, si. No yemos con respecto a los niños. Pues, ¿no le es una apariencia de la tierra? ingenioso, muy ingenioso su culminación de los trabajos de Gruber es algo realmente brillante ¿El Dr. Hill examinó a tu padre? Sí, quería hacer una exploración quirúrgica Dios, entonces lo sabrá acabará averiguándolo Veamos cómo funciona el nuevo suero Tejido de gato muerto Reactivo Magnífico 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 Sí Seré famoso Yo, el Dr. Hill, seré famoso Número Ya no ¡No! Sí, parcial, nunca lo hice en partes, aisladas. Sí, parcial, nunca lo hice. Sí, doctor, soy Herbert Best. ¿Qué siente usted? ¿Cómo se encuentra? ¿Usted? ¿Sí?